Todos son bienvenidos en nuestro canal. Debido a su hueso central grande y distintivo, un óvalo que ha sido aplanado, los mangos se clasifican como frutas con hueso. Es originaria del sudeste asiático y de la India, donde el cultivo data de hace más de unos pocos miles de años. Los mangos vienen en una amplia gama de variedades, cada una con un tamaño, forma, sabor y color distintivos. Estas frutas de árboles exóticos han sido codiciadas durante mucho tiempo por su sabor dulce y sabroso. Tiene un sabor excelente cuando se rebana, se pica, se hace puré, se hace jugo, etc. Debido a su popular sabor y versatilidad, hoy en día, la fruta del mango se encuentra fácilmente en la mayoría de las tiendas y es un ingrediente básico en muchos platos. Los mangos no solo son deliciosos, sino que también pueden proteger nuestros sistemas de ciertas enfermedades. Todo lo que necesitas saber sobre los mangos, incluido su valor nutricional, los beneficios para la salud y las formas adicionales de disfrutarlos, se proporciona aquí. Vamos a demostrar las ventajas de comer mangos en esta película, junto con un remedio casero a base de mango. Basado en algunos profesionales y algunas justificaciones para comer mangos. Aumentar la memoria y el enfoque. Mejorar el proceso intestinal. Mejorar el sistema inmunológico. Mantener la cantidad de colesterol. Ojos sanos. Limpieza de la piel. Reducir peso. Frote su cuerpo con él. Etcétera. Además, algunos aldeanos rurales del sudeste asiático preparan con frecuencia un remedio casero usando mangos verdes con vino blanco o vino de arroz blanco y lo almacenan durante al menos tres meses para ayudar a proteger y curar su salud. Los aldeanos podrán consumirlo para los siguientes beneficios para la salud y enfermedades después de eso. Aliviar el dolor de cabeza y mareos. Mantener el nivel de colesterol. La presión arterial se puede reducir. Mejorar la concentración y la memoria. Trate la tos, el dolor de garganta, la secreción nasal y el resfriado. Prevenir algunos síntomas de envejecimiento. Etcétera. Esperamos que este video sea de utilidad para usted. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.